Como una puesta de sol Siento que vuelo y voy Llegando tanto en la garabía Estoy perdiendo el control Dame todo de ti Dame, dame, dame para vivir Necesito de tus besos Y tu cuerpo que es mi deseo Dame todo de ti Dame, dame que yo quiero morir Que contigo no existe el tiempo Y el dolor puedo sentir Dame todo de ti Como un oasis eterno Un volcán en erupción Y vagando el desierto Me guiaría yo este amor Cada mañana contigo Olores llenan el frío Y sin tus ojos seguro Me sentiría perdido Dame todo de ti Dame, dame, dame para vivir Necesito de tus besos Y tu cuerpo que es mi deseo Dame todo de ti Dame, dame que yo quiero morir Que contigo no existe el tiempo Ni el dolor puedo sentir Dame todo de ti Dame, dame, dame que yo quiero morir Gracias.